Acompañen esa briga por tu vida Para recordar Y es que tu corazón me hizo reír Y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad te hará llorar Y no estaré aunque te mueras Y no estaré aunque te mueras Encontraré un amor que si me quieras Y lo encontraré Lo encontraré Que si me quieras Y olvidaré lo sé Aunque me mueras Y olvidaré Y olvidaré Aunque te mueras Y es que tu corazón me hizo reír Y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar No volveré No volveré a ti Ni Dios no quiera Y no volveré Ni Dios no quiera No volveré a ti Ni Dios no quiera Y no volveré Ni Dios no quiera Y es que tu corazón me hizo reír Y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Aunque te mueras Y no estaré Aunque te mueras Y no estaré Aunque te mueras Llegamos Salve la gente de la gallera La gente de la gallera Levanten la mano arriba Construcción de Ricky No, mi amor, no te amas pensará No, 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 no tengo a nadie Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú Que te olvidas, que te olvidas de nuestro amor Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú Pensando, pensando tonterías Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas te traño tanto No hay razón para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas te traño tanto No hay razón para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas te traño tanto No hay razón para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas te traño tanto No hay razón para tu desconfianza 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 En esta noche la voy a olvidar, porque se fue, se fue Así es la vida, así es la vida Hoy tengo que olvidarla para siempre de mi vida En esta noche Mi cuerpo ya no aguanta de tanto sufrimiento por esta pena La mujer que tanto quiero se ha marchado para siempre Y es el motivo Por ella estoy sufriendo Por ella estoy llorando Tengo el corazón herido Destrozado por la pena Por su partida Si yo la amaba tanto Si tanto la quería Era parte de mi vida Aún recuerdo tus palabras Que me decías Ay el amor, el amor Te ofrece, te ofrece y después A la vida Producción de Miguelito Hoy tengo que olvidarla para siempre de mi vida En esta noche Mi cuerpo ya no aguanta de tanto sufrimiento por esta pena La mujer que tanto quiero se ha marchado para siempre Y es el motivo Por ella estoy sufriendo Por ella estoy llorando Tengo el corazón herido Destrozado por la pena Por su partida Por su partida Si yo la amaba tanto Si tanto la quería Era parte de mi vida Aún recuerdo tus palabras Que me decías Si tengo que olvidarla Si tengo que olvidarla Y como dice Que sea esta noche Y porque somos Internacional Madre 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 Innoche 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 Ay, así Para los La verdad es Número cuatro La gente Pechebol Sigue la alegría, sigue la diversión ¿Dónde están los cheleros?